Páginas Libres tiene el gusto de participarles de una visita de la República Popular, la República Democrática, la República Socialista de Cuba. El Territorio Libre de América nos visita a través de un representante diplomático con quien vamos a tener el gusto de conversar sobre acontecimientos tan frescos como la votación de Naciones Unidas, sobre el bloqueo a Cuba y sobre la tan ya aumentada, antiquísima, ¿no? Norma Helms-Barton, cuyo capítulo 3 realmente es agresivo y pretende una extraterritorialidad de Estados Unidos para poder atentar el derecho internacional y con ello embargar a quienes negocien o tengan alguna relación comercial con Cuba. Muy buenas tardes, ¿podría darme su nombre completo, su cargo? Sí, muy buenas tardes, gracias por la oportunidad. Mi nombre es Carlos Portela, yo soy primer secretario de la Embajada de Cuba en Perú, a cargo de los asuntos políticos. Bien, estamos entonces con un diplomático experto en materia política y por tanto vamos a tener el privilegio, digamos, que nos va a absolver justamente los temas que es de interés, como habíamos dicho al inicio. En primer lugar, queríamos su impresión. ¿Qué significa para Cuba esta abrumadora mayoría en Naciones Unidas para levantar el bloqueo que solamente ha tenido la oposición abierta de Estados Unidos e Israel y una abstención, tanto de Brasil como Ucrania, esta última entendida por el conflicto que vive? ¿Cuál es su impresión de esta votación tan significativa para la comunidad internacional? Sí, bueno, en los pasados días 2 y 3 de noviembre, después de 30 años de haberse presentado la primera resolución cubana en la Asamblea General de las Naciones Unidas, como cada año, desde 1992, en la Asamblea General, por abrumadora mayoría, casi unánime, nuevamente le volvió a decir no al bloqueo, como ha sucedido en los últimos 30 años, reitero. Esto lo que refleja es precisamente un rechazo generalizado, un consenso a favor del justo reclamo del pueblo cubano de que se levante ese bloqueo. Como usted decía, fueron 185 países de la Asamblea General, solamente dos votos en contra y dos abstenciones. Y esto, además de reflejar un consenso positivo a favor de esta lucha del pueblo cubano, también refleja la prepotencia de Estados Unidos, porque a pesar de que esta resolución se ha presentado durante 30 años de manera consecutiva, todos los años, Estados Unidos hace oídos sordos al clamor de la comunidad internacional. Y teniendo en cuenta que las resoluciones de la Asamblea General de las Naciones Unidas no son vinculantes. Las únicas resoluciones vinculantes de la ONU son las del Consejo de Seguridad y ya sabemos que el Consejo de Seguridad está conformado por cinco miembros permanentes que tienen derecho a veto. Esos cinco miembros permanentes son, digamos, somos los únicos que tienen potestad para emitir resoluciones de obligatorio cumplimiento para el resto de los países. De ahí también la necesidad, y es algo que Cuba ha planteado incesantemente, la necesidad de reformar el sistema de Naciones Unidas, que ya obviamente no responde a la realidad actual. A pesar de que seguimos considerando las Naciones Unidas como un foro indispensable y muy importante para mantener la paz y la seguridad a nivel internacional y fomentar también la cooperación. Pero en resumen, yo creo que como ha sucedido en los últimos 30 años, el bloqueo sigue contando con un rechazo prácticamente unánime de la comunidad internacional. Y como ha sucedido durante los últimos 30 años, también Estados Unidos ha hecho oídos sordos a este reclamo de prácticamente todos los países del mundo. ¿Qué ha significado o qué significa este bloqueo para Cuba en términos materiales? La imposibilidad de que pueda tener comercialización y al mismo tiempo pueda tener una relación con los países del mundo. ¿Cuánto de esto ha afectado la vida de los cubanos y cuánto de esto es dañoso y que requiere un resarcimiento? Sí, el bloqueo sigue siendo y ha sido durante los últimos 60 años el principal obstáculo para el desarrollo económico y social de Cuba. El bloqueo impide, es un entramado de leyes que está arraigado en el sistema jurídico norteamericano e impide, y está diseñado también para eso, impide que Cuba tenga relaciones normales de tipo económico, financiero y comercial, no solo con Estados Unidos sino también con el resto del mundo. El bloqueo no constituye solo una cuestión bilateral entre Cuba y Estados Unidos, sino que también tiene un carácter extraterritorial. Usted mencionaba al principio la ley Helms-Burton y es precisamente esa ley, junto con la ley Torricelli, las que le dan a ese bloqueo un carácter extraterritorial. ¿Y qué significa carácter extraterritorial? Bueno, por ejemplo, que Cuba no puede tener relaciones con subsidiarias de Estados Unidos en terceros países. Que los bancos que estén en terceros países y tengan relaciones con Cuba pueden ser, y a su vez tengan alguna relación de corresponsalía con bancos norteamericanos, pueden ser multados. Y han sido, de hecho, multados. Significa también que Cuba no puede importar ningún equipo, artefacto, ningún insumo que tenga más de un 10% de componentes norteamericanos o fabricados por empresas norteamericanas. Significa también, por ejemplo, que ningún barco que transporte mercancía, que, digamos, toque puerto cubano, puede, después de tocar puerto cubano, hasta 180 días después no puede tocar puerto norteamericano. Eso es el bloqueo. El bloqueo también, digamos, podemos decir que es el sistema de sanciones coercitivas unilaterales más largo aplicado contra país alguno en la historia de la humanidad. Ningún país ha sido sometido a este bloqueo y mucho menos por tanto tiempo. De manera que podemos decir que el bloqueo no es algo abstracto, no constituye una simple justificación para eludir, digamos, responsabilidad por parte del gobierno cubano, sino que es algo real, algo que sufrimos los cubanos diariamente, algo que genera dolor y también privaciones a nuestro pueblo, que genera dolor no solo a los cubanos que viven en Cuba, sino también a sus familias en Estados Unidos, porque el bloqueo también va dirigido y las medidas adoptadas para recrudecer el bloqueo van dirigidos también a romper esa relación entre la nación y su emigración fuera del país. Entonces, yo creo que es algo, o sea, es un acto criminal, un acto genocida, es un acto que califica como genocidio según los mismos pactos firmados por los países en las Naciones Unidas y es algo que debe cesar y el mundo lo ha dicho claramente durante los últimos 30 años. Pese a estos 60 años de esta ley y pese a este bloqueo, ¿cómo ve usted la respuesta del pueblo cubano, del gobierno cubano, del Estado cubano, pese a que se ha pasado la pandemia y Cuba ha tenido una respuesta leccionadora? Ha creado una propia vacuna. Cuba ha enfrentado y ha sido solidaria con el mundo. ¿Qué nos podría decir? Sí, yo creo que antes de decir lo que ha hecho Cuba, hay que aclarar algo bien importante. Precisamente Estados Unidos aprovechó o quiso aprovechar el periodo de pandemias para precisamente recrudecer su bloqueo y su política de aislamiento y de asfixia económica contra nuestro país. Fue en esa etapa precisamente que la administración de Donald Trump aplicó 243 medidas para recrudecer el bloqueo, que incluyeron, por ejemplo, la restricción del envío de remesas de las familias cubanas que viven en Estados Unidos, incluyó también la suspensión de los vuelos de Estados Unidos a las provincias de Cuba. O sea, se autorizaron nada más los vuelos a La Habana y se incluyeron, por ejemplo, también determinadas instituciones cubanas relacionadas con el turismo, relacionadas con la finanza, se incluyeron en determinadas listas negras que, digamos, afectan obviamente su relación con contrapartes extranjeras y con empresarios fuera de Cuba. Estados Unidos identificó, y particularmente la administración Trump y después la de Biden, la mantuvo. Identificaron ese momento como un momento propicio, digamos, para su estrategia de cambio de régimen, en otras palabras, su estrategia de destruir la Revolución Cubana. Y esto lo combinaron, el recrudecimiento del bloqueo lo combinaron con el aumento del apoyo a la subversión interna, a esos grupos que están en el exterior del país instigando una situación de desestabilización en Cuba. No obstante, Cuba junto a su pueblo, el gobierno cubano junto a su pueblo, sin tener además el apoyo que muchos países tuvieron de vacunas, etc. Y con un bloqueo fortalecido, una vez más el pueblo cubano dio una respuesta heroica. Y gracias al desarrollo de nuestra ciencia, gracias al esfuerzo de nuestros científicos y el empeño también que puso nuestro presidente Miguel Díaz Canel en esta tarea, se logró, digamos, primero descubrir las vacunas. Se descubrieron cinco vacunas. Dos de ellas se aplicaron para inmunizar masivamente a toda la población y el resto se usó como refuerzo de estas dos primeras. Y no solo se descubrieron las vacunas, sino también que se pudo producir esas vacunas a escala industrial, a la escala necesaria para inmunizar más de 11 millones de cubanos. Y no solo eso, sino que también pudimos producir esas vacunas para ayudar a otros países en mano, como el caso de Venezuela, Nicaragua. También se exportaron estas vacunas a otros países, a Irán, Bielorrusia, hasta México. Ya también llegaron esas vacunas hasta Italia. Un grupo de vacunas se pudieron enviar hacia allá. Entonces, la respuesta nuestra ha sido la de siempre, diría yo. El pueblo cubano ha estado acostumbrado, desgraciadamente o afortunadamente, estamos acostumbrados a lidiar con las dificultades y a crecernos ante las dificultades. Yo creo que eso es una gran enseñanza de nuestro comandante en jefe, tratar de convertir los reverses en victoria y sacar de cada situación difícil una enseñanza. Para Cuba, la solidaridad, la amistad con los pueblos es un principio de nuestra política exterior, de nuestra revolución, al que no vamos a renunciar, a pesar de que no es un secreto para nadie, de que estamos atravesando una situación compleja desde el punto de vista económico. Porque si usted al bloqueo y a todas las privaciones que implica el bloqueo, le suma también los efectos económicos de una pandemia desastrosa para todo el mundo, y los efectos económicos también de la situación internacional de la guerra entre Rusia y Ucrania, que ha generado, digamos, consecuencias económicas nefastas para el mundo entero, para todos los países, de inflación, de subida, de los precios de los combustibles, de los alimentos, etc. Si a eso usted le suma un bloqueo de sesenta y tantos años, imagínese cómo puede ser la situación. Pero bueno, el pueblo cubano sigue trabajando. El pueblo cubano no se rinde ni se va a rendir ante esta situación. Y desde hace varios años nosotros llevamos trabajando en, digamos, en distintas reformas, en distintos cambios que necesitaba nuestro modelo económico. Y se le ha dado, digamos, apertura a otras formas de gestión de la propiedad. Se ha tratado de imbricar, digamos, la propiedad estatal con la propiedad privada y los sistemas de gestión estatal con los sistemas de gestión cooperativo y privado. Y en ese camino estamos. Yo creo que Cuba cambia, como dijo nuestro canciller en su discurso en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Cuba cambia y ha seguido cambiando durante los últimos años. Lo único que se mantiene anclado en el pasado y como un rezago del pasado es precisamente este bloqueo que no tiene razón de ser ni tiene, digamos, ninguna relación con la realidad que viven todos los países. Y una muestra de esto es precisamente el rechazo que genera prácticamente toda la comunidad internacional. Quisiera finalizar este diálogo con una reflexión, un saludo al pueblo peruano y de modo particular al pueblo liberteño. Nosotros tenemos una relación con Cuba muy estrecha. Nuestro héroe Leóncio Prado luchó contra el Imperio Español. Nosotros tenemos en Raúl Porras el canciller que fue el único que defendió la soberanía Cuba ante el Imperio. Nosotros tenemos una catástrofe del 70 y el comandante Fidel Castro nos mandó su propia sangre. La cooperación cubana fue enorme para el Perú, del cual tenemos gratitud. Y sobre ello tenemos la relación de una peruana con el Che, que es cubano, es argentino cubano, Hilda Gadea. Y tenemos a un poeta joven que es el guerrillero heroico Javier Heró, que pasó por Cuba y un sinnúmero de gentes tan enormes como Luis de la Puente Uceda y otros. De modo que con Cuba estamos unidos umbilicalmente. Y nos sentimos contentos de recibirlo, de compartir con usted y quisiéramos una reflexión final y un saludo por esa estrecha amistad que tenemos de larga data. Sí, Cuba y Perú, como tú bien decías, yo creo que has hecho un resumen muy completo. Queda poco por decir y al mismo tiempo queda mucho por decir. Cuba y Perú tienen una historia de amistad, una historia de solidaridad, una historia de relación de cariño entre sus dos pueblos, de comprensión, de identificación, de valores compartidos, que data del siglo XIX y tal vez desde mucho antes. No se nos olvida ni podemos olvidar que Perú fue precisamente el primer país de América Latina y el Caribe que reconoció la beligerancia de los patriotas cubanos que iniciaron las luchas por la independencia de Cuba. No podemos olvidar tampoco, como tú bien decías, el aporte de Leóncio Prado, que es considerado un héroe por mi país, que ostenta los grados de coronel del ejército libertador y que el pueblo cubano guarda un recuerdo de cariño y de admiración por su figura. Pero al mismo tiempo tenemos héroes cubanos que pelearon acá en la guerra del Pacífico. El caso de Juan Pacheco de Céspedes, que además es sobrino, fue sobrino del padre de la patria de Cuba, Carlos Manuel de Céspedes. Y no podemos olvidar tampoco el apoyo, la posición digna, la posición de principios de respeto asumida por el canciller Raúl Porras Barrenechea en aquella reunión de la OEA en el año 1960, donde se pretendía legitimar una acción de aislamiento, una acción de condena a Cuba en ese organismo. Y Raúl Porras, a pesar de tener instrucciones de su gobierno de apoyar esa iniciativa contra Cuba, asumió una posición de principio, una posición digna, que jamás nosotros vamos a olvidar. Y año tras año nosotros le rendimos tributo a Raúl Porras. Raúl Porras tiene un monumento en la Asociación Cubana de las Naciones Unidas, allá en La Habana. Y es parte de nuestra historia, como es parte de nuestra historia, Leóncio Prado. Tampoco, o sea, olvidamos, y yo creo que ha sido reconocido, reconocido también el aporte de los médicos cubanos, de los colaboradores cubanos en la salud, que han estado aquí presentes en distintos momentos en el Perú, desde el año 1970, cuando ese terrible terremoto en Ancash, donde más de 100.000 cubanos donaron su sangre, empezando por el comandante en jefe, Fidel Castro, y además vino también una brigada, una amplia brigada médica a Perú. Entonces sería interminable tal vez hablar de las relaciones entre ambos países. Te repito, son relaciones de solidaridad, de cariño, de amistad entre sus pueblos, que trasciende la cuestión política y la cuestión ideológica. Yo creo que eso es algo muy importante, porque así es como se tejen, digamos, las relaciones entre los países, a partir de las relaciones humanas entre su gente, entre sus ciudadanos. Entonces, es nuestro propósito, al visitar esta bella ciudad de Trujillo, y de tener intercambios acá, de tipo académico, también con la casa de la amistad peruano-cubana de esta ciudad, contribuir a las relaciones entre nuestros pueblos, fomentar precisamente la solidaridad en ambos sentidos. Y yo creo que eso es parte ya de nuestra lucha, de nuestra cultura, de nuestros principios inculcados por la revolución. Entonces, estamos muy contentos de estar aquí. Y el pueblo peruano y la solidaridad del pueblo peruano ha sido indispensable para esta lucha contra el bloqueo, y fue indispensable también para la liberación, por ejemplo, de nuestros cinco eros. Nosotros estamos muy agradecidos con el pueblo peruano. Y, nada, lo que queda es seguir trabajando para seguir fortaleciendo esas relaciones entre nuestro pueblo. Muchísimas gracias.